Nos visita el senador Luis Alberto Geber, con él vamos a dialogar. Ante todo, su visita tranquila se obedece seguramente a los motivos habituales de saludar a algunos amigos, interesarse por temas locales. Sí, efectivamente, estábamos hablando y atendiendo gente un poco en la vereda y charlando y tomando unos mates, pero que es la forma en que no solamente los compañeros que son nuestros se pueden acercar a hacer un planteo, sino también cualquier otro ciudadano, no importando qué opinión política tiene. Bueno, ahora hemos tenido un planteo sobre las policlínicas del barrio Artigas, venimos con una contestación sobre unas cabinas de teléfonos que hablé con Tabaré Viera y que hablé con el doctor Gallinal, que es el delegado guerrerista dentro de Antel, y es factible, ya se ha votado en el directorio de Antel la posibilidad de tener las cabinas de teléfonos aquí. Me dirán, son cosas a veces pequeñas para el mundo, pero son grandes para nosotros, las familias que viven en el barrio Artigas y que tienen que caminar mucho para conseguir un teléfono, para llamar a una ambulancia, tener una cabina pública es muy importante, aunque parezca mentira. Bueno, llegando aquí a Tranquera es un lindo atardecer, con buena iluminación, las cosas, por lo menos algunas cosas se vienen haciendo bien, lo que de alguna manera nos da la tranquilidad de que, bueno, aquí en la junta local hay una buena cordialidad entre los ediles, lo que lleva a que la ciudad pueda ir creciendo. Es muy importante, porque cuando los políticos se pelean, muchas veces postergan los problemas de la gente, porque están más preocupados en la pelea que, de alguna manera, vienen teniendo. Y podría decir que todos los lemas partidarios, tanto el Frente Amplio, el Partido Coronado, como el Partido Nacional, hemos tenido demasiadas disputas internas en estos días, como para no tener el cable a tierra. ¿Cuál es el cable a tierra? Venir aquí a escuchar a la gente, que no viene a preguntarle cómo salió de la pelea, sino a traerle el problema que de alguna manera lo angustia. Usted recién mencionaba algunos contactos a nivel del directorio de Antel con el profesor Tabaré Viera. Además de esos contactos meramente del directorio de Antel, ¿hay algún acercamiento político, se puede llamar así, en referencia a alguna concordancia para trabajar en cuanto a estos enfrentamientos que están habiendo entre grupos a nivel de todos los partidos? Mire, yo siempre fui amigo personal de Tabaré Viera. Cuando fuimos diputados, el primer periodo, en el año 85, trabajamos muchas cosas juntos. Yo venía con el intendente Esteves en aquel momento, como un diputado más. Nunca me hicieron la diferencia de que era o pertenecía a otro partido. Yo entraba a la casa del tío del doctor Esteves como entraba a mi casa. Y iba y abría la ladera y María me atendía en la cocina. ¿Qué quiero decirle con esto? Le quiero decir que nosotros diferenciamos muy bien las diferencias que podemos tener partidarias que a la hora de consultar a la gente y luego de escuchar a la gente definido para uno o para otro, tenemos que aceptar el fallo democrático de la gente y después empujar en el lugar donde la gente nos puso. Hoy yo soy senador, el profesor Tabaré Viera es director de Antel. Y tuve, en el día de ayer, tomando un café muy largo, desde las 11 hasta las 12 y media, hablando de todos los temas, política departamental, cosas de Rivera, hablando de las internas de cada uno de los partidos. Y con eso quiero decirle que siempre que tenga que empujar cosas por Rivera, siempre va a estar la lista 15, vamos a estar nosotros, sin mirar quién tenemos al lado. Basta que tengamos que empujar todos para solucionar un problema. No creo que sea bueno, ni la gente de Rivera espera que los dirigentes no quieran empujar una cosa para todos porque al lado hay uno u otro. Eso se facilita con Tabaré Viera y con Guido Machado porque hemos tenido con unos históricamente una gran unión familiar, como es con Guido Machado y con Tabaré un trabajo en común que es, vuelvo a decir, una relación de amistad. Tenemos nuestros pleitos, tenemos nuestras discusiones, a veces nuestras púas, que son válidas dentro de la actividad política, ¿no? Pero nunca la falta de respeto sin la consideración a la persona, que en definitiva es la cosa que tiene que unir al pueblo de Rivera. ¿Y la relación con el gobierno departamental o con la agrupación de gobierno departamental, cómo es? Bueno, ahí yo lamentablemente me hubiera gustado que fuera la misma que la que tengo con el profesor Viera y con Guido Machado. No la he tenido y no la puedo tener, igual porque la Intendencia apenas comenzaba su gobierno se ha dedicado a perseguir blancos. Entonces, eso no se hace en política porque la gente que trabajaba en la Intendencia Municipal es gente que es humilde, que precisa, que tiene familia, que tiene hijos. Si tenían algún problema con nosotros y con la Lista 15, pues que nos dieran a nosotros, pero que no se agarren con la gente pobre que precisa del trabajo. Y eso yo no lo perdono. Podré perdonar cualquier otro ataque de carácter político que podamos enfrentarnos, pero que se la agarren con mi gente, no. Entonces, desde ahí en más, he tenido una diferencia muy grande con riesgo y he tenido diferencias con las drujas salvajes que el actual Intendente, que no ha sido otra cosa que el continuismo de esa prédica que divide al departamento de Rivera, que enfrenta a colorados y blancos al cohete, sin sentido, cuando tenemos que pelear por el departamento de Rivera. Creo que los resultados están a la vista, lamentablemente. Y creo que pierde a Rivera con esta clase de administración. En un departamento del sur, hace pocos días, el Partido Nacional en su conjunto se reunió, hubo una especie de pacto de caballerosidad, los caballeros, para respetar cuál sea la decisión de la mayoría dentro del Partido Nacional, apuntalando al candidato que se ha elegido. Paralelamente, usted ha hecho algunas declaraciones fuertes hacia la persona del doctor Juan Andrés Ramírez. ¿Eso no se contrapone un poco una cosa con la otra? Puede ser, puede ser. Eso no quiere decir que no acepte el fallo de la gente, ¿no? Yo he tenido una polémica muy dura con Ramírez, muy enfrentado con Ramírez, porque él no ha sido leal con Luis Alberto Lacalle y con nosotros. Ustedes saben que hace pocos días ha resuelto la justicia el archivo de una de las acusaciones del doctor Lacalle de que habíamos forestado y nos habíamos beneficiado de decretos sobre la forestación en el departamento de Florida. Hace un año que están investigando esta situación, ha concluido de que las denuncias eran falsas y que había que archivar todo. Frente a esa situación, el doctor Ramírez dice, bueno, sí, pero está mal éticamente forestar. Sería como que plantar árboles es una cosa que éticamente violenta a la conciencia ciudadana. Un disparate, ¿no? Y bueno, frente a esa situación, yo no le doy las credencias al doctor Ramírez para que se transforme en juez ético de nadie, ¿no? Ni en militancia, ni en la historia. Sí han tenido cargos muy altos dentro del Partido Nacional. Todos ellos a dedo, ¿no? Porque en definitiva, en la lista de los senadores fue porque la gente lo pidió, sino porque el ministro se quiso. El ministro del Interior no fue porque lo pidió, sino porque el ministro de la Junta de la Junta de la Junta no fue por una convención, sino porque el doctor Lacalle lo señaló. De alguna manera. Eso no es ético, ¿no? Entonces, he tenido una polémica muy dura con el doctor Ramírez, que es personal. Ahora, si el pueblo nacional esta mañana lo elige a él, yo no soy demócrata cuando gano y cuando pierdo, ¿no? Así que, en definitiva, tendré que aceptar el fallo de la ciudadanía. Voy a trabajar para que no sea así. Porque no creo que sea el mejor hombre que tenga que tener el Partido Nacional a su frente. No es el mejor candidato, mejor dicho, es el peor candidato que podemos tener. Senador, usted mencionó al pasar el tema de la forestación por otro ángulo de la conversación, pero aprovecho para preguntarle si usted entiende que la ley forestal a esta altura sigue teniendo el espíritu que la inspiró, porque sobre todo en la elección de los campos productivos para forestar. ¿Qué le parece toda esta situación? Bueno, la ley forestal es buena porque atarajo inversión. Lo que nos tenemos que preguntar hoy si es lógico que tengamos una producción como la forestación tan exonerada y tan subsidiada frente a otro tipo de producciones que no tienen nada de exoneración. Por el contrario, tienen una cantidad de impuestos. Yo ya presenté un proyecto de ley buscando volver a equilibrar la balanza en lo que puede ser otro tipo de explotaciones con la forestación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si uno planta un árbol, no solamente le exoneran de todos los impuestos, no tiene que pagar la contribución inmobiliaria, no tiene que pagar el puesto del patrimonio, no paga impuestos a primaria, paga y no paga los impuestos departamentales. Lo único que encima le dan todavía, después de todas esas exoneraciones, encima le dan plata para plantar. O sea, le dan plata, el propio Estado le financia la plantación. Esto en otros países vecinos también es así o muy similar. A veces se ha dicho no, pero está muy protegida esta explotación agropecuaria como es la forestación. Sí, bueno, pero también en Chile, también en Argentina y también en Brasil, en muchas zonas. Está muy incentivada con muchas exoneraciones y con muchos incentivos. Lo que me parece mal es que nosotros podamos decirle al que produce vacas o el lechero o el tambero que no le exoneramos ni un impuesto, que no le bajamos nada. Yo no estoy pidiendo subsidios, yo simplemente estoy pidiendo que se le exonere en el mismo nivel que la forestación, de modo tal, de poder equilibrar la balanza, porque a unos les cae todo el impuesto y a otros están totalmente exonerados. Para eso yo propuse un proyecto, presenté un proyecto y hablé con el Presidente de la República, por intermedio del Ministro Chirucci, que es el que está en el gabinete, en nuestra parte, como para eliminar el subsidio y con eso financiar la eliminación del impuesto al patrimonio, sobre todo a los pequeños y medianos productores. O sea que básicamente tengo financiado un proyecto que vuelve a poner las cosas en su lugar o por lo menos en un mayor equilibrio. Sobre las tierras que son aptas para forestación, eso es un tema técnico, ¿no? Yo no sabría decirle si estas tierras o aquellas de Río Negro o las que se plantan en Tacuarembó o en Durazno o en Florida son las mejores para forestar. Eso es una discusión de carácter técnico, no política, ¿no? Es si conviene forestar los suelos de este tipo de calidad. Hay suelos en Río Negro que nos parece un crimen que se estén forestando. No me parece correcto que se estén forestando lugares en donde hay una tierra negra y un metro de tierra negra para abajo. Pero yo no tengo elementos de juicio para decir si está bien o no. Me preocupa que se estén forestando ese tipo de tierras. Las tierras arenosas de nuestro departamento, de Tacuarembó, las tierras de cuchilla, de mucha piedra, es bueno que se foresten porque no tienen el rendimiento en los otros rubros agropecuarios como lo tienen en la forestación. O sea, para resumirle, hay lugares en donde está bien calificado el suelo y hay lugares en que me queda la duda, ¿no? Senador, ha sido un placer dialogar con usted. Un poco su mensaje a los tranquerenses en el final. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a todos nuestros amigos tranquerenses. Hoy estamos nuevamente aquí escuchando un poco los planteos y trayendo un poco los problemas y contándole a los compañeros los problemas que tenemos a nivel de la capital. Esperemos que en estas instancias de encuentro podamos encontrar más puntos en común como para poder trabajar por cosas que él le sirve a todo Tranqueras y a todo el departamento de Rivera. Y por otro lado, decirle que todavía no son tiempos electorales, que no hay que confundirse, que todavía falta mucho para esas instancias y que tenemos un año y medio más de trabajo intenso, que tenemos que aprovechar en trabajar por la gente que es la que está esperando que de alguna manera le lleguen los resultados de una gestión, ya sea en el ámbito legislativo como en el ámbito gubernamentivo. Así que nuestro saludo a todos este día.